Quiero llorar, y estoy súper emocionada. Sí, bueno, todos desde Ecuador, tengo siete meses de embarazo, y escuché la charla, y definitivamente quiero agradecerte por hacer algo que nos identifica como mujeres. Estoy acá trabajando, admirando tu carrera, tu profesionalismo, tu relación, lo buena madre que eres con Kai, y también entiendo la posición de muchas críticas que muchas veces recibimos. Recibimos en redes sociales, eres valiente, ¿y qué le podrías decir a Kai en un futuro, a todo? Te pida más tiempo, y te lo digo porque también estamos en televisión, y sé que es difícil muchas veces dedicarle ese tiempo de calidad que nosotros queremos a nuestros hijos. Mirad, yo no soy... Sí, bueno, todos desde Ecuador, tengo siete meses de embarazo, y escuché la charla, y definitivamente...